¿Cómo está? Septiembre es el mes de la Biblia, pero también en Argentina es el mes del maestro y del profesor. Y Sarmiento dijo, Domingo Faustino Sarmiento, la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular, que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Ojalá nuestro país, cada uno de nuestros países latinoamericanos, tomara la Biblia como la base para su gobierno y para su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Cuando uno enseña a los chicos a través de la palabra de Dios, no solamente le enseña saberes, sino que le enseña cosas firmes. La palabra de Dios es como una roca sobre la cual fundar nuestra vida. Lo harás. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.